Veamos tremendas domadas del capo de Adorni a estos perochantas zurdos ensobrados. Me gusta mucho el español, el de la derecha diario. Se la mandó a guardar al verso que parecía que la fajaba a la ex. Una locura. Ministerio de la mujer, todo ese verso, todo al dope, para afanarnos y lavarnos la cabeza. No se lo pueden perder. Buen día a todos, perdón la media hora de retraso que les albicé a último momento. En primer lugar, contarles a partir del decreto 697 barra 2024, que se publicó hoy en el boletín oficial, el gobierno nacional eliminó los derechos de exportación para productos de la cadena bovina, sector que el año pasado tributó más de 60 millones de dólares en retenciones. Este monto ahora, por supuesto, al no retenerlo en forma compulsiva por parte de las arcas del Estado, vuelve a los productores, vuelve a la producción. Además, el decreto también contempla la eliminación de las retenciones para los productos de la cadena porcina y la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea. Muy bien. Le quería hacer dos consultas del ámbito internacional, pero por supuesto con la injerencia del gobierno. En este sentido, esta semana también se comunicó la eliminación de la inscripción obligatoria en el registro único de la cadena agroalimentaria, conocida como, o conocido como RUCA, para todos los productores que comercializan granos o derivados para el consumo de sus propios animales. Voceros, buenos días. Todo esto, un gran delirio heredado, por supuesto, que entorpecía la producción y complicaba la vida de los productores. Y como saben, para nosotros, para el presidente Milley, los que producen y los que apuestan son héroes y no son pasibles de ser castigados como se lo venía haciendo en la República Argentina. Le quería hacer dos consultas del ámbito internacional, pero por supuesto con la injerencia del gobierno. Bueno, una tiene que ver con algo que adelantó anoche el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en La Nación Más. Él planteó que efectivamente Israel alertó a la Argentina sobre objetivos de Irán, ataques de Irán a aliados que tiene justamente Israel, uno de ellos es Argentina. La consulta es, no le pido por supuesto detalles confidenciales de seguridad, eso está claro, pero sí, si efectivamente está el gobierno en contacto con la comunidad de Israel en la Argentina, con la comunidad judía, y si se elevó una alerta roja, repito, no le pido precisiones, sí, le pido por supuesto información general acerca de que si el gobierno, el país está en alerta por esto. Y por último, tema Venezuela, teniendo en cuenta que prácticamente no hemos podido hablar con la Canciller Mondino, quien huye ante las requisitorias periodísticas, le quiero preguntar si efectivamente el gobierno que está tan seguro de que ganó efectivamente el mundo con salida y su rutia, ¿por qué no lo proclama? Teniendo en cuenta, y si di vuelta, de un tuit personal de la Canciller que terminó afectando la credibilidad del gobierno. Le quiero contar esas dos cosas. Con respecto a tu primera pregunta, no, no hay ningún cambio porque de hecho Argentina ya había tomado todos los recaudos necesarios en materia de lo que podía ocurrir con nuestra seguridad en términos internacionales o de lo que pueda pasar por el conflicto en Medio Oriente, así que no, no hay ninguna alerta roja ni ninguna otra cuestión que haga que amerite que yo tenga que comentar o que tengamos que comentar algún cambio en seguridad. Y lo que comentó el jefe de gabinete, Franco, fue simplemente la información recibida por parte de Israel acerca de posibles ataques que podían recibir, pero no hay nada que haya cambiado nuestra postura o nuestras acciones en materia de seguridad, al menos por ahora. Por ahora no. No, por ahora no, y aparte nosotros, te repito, siempre estamos preparados para... La seguridad está preparada para estas amenazas que el mundo tiene en virtud de lo que ocurre desde hace un tiempo a... Bueno, pero hace mucho que son muy específicos, digamos, ¿no? El mundo libre versus el mundo no libre, o viceversa en este caso. Lo cierto es que el mundo libre está amenazado, así que acá no ha cambiado. Por ahora, te repito, de lo que te puedo contar, como bien vos aclaraste, no ha cambiado nada. Y con respecto al otro, bueno, seguimos esperando cómo se desarrollan los acontecimientos, ya cada vez con menos esperanzas, pero todavía con el deseo de ver las actas famosas y ver, bueno, cuál es la base, cuál es el sustento que tiene el dictador Maduro para haberse proclamado ganador de las elecciones. No hay... Por ahora... El gobierno ya habla de fraude, digo, porque hay posiciones neutras, Brasil, México, etc. Bueno, no, nosotros no tenemos una postura nuestra, todavía no estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador. ¿Por qué? Porque estamos esperando efectivamente tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo, digamos, no podemos salir a decir lo que se nos ocurre. Eso debería saberlo. Es fraudulento el gobierno Maduro, supuestamente Argentina ya había declarado fraude, el propio Javier Milei hizo un posteo antes de los resultados, repito, supuestamente fraudulentos, ya diciendo que se tiene que ir. Con lo cual, aunque usted no lo quiera ver, el gobierno ya confirmó que fue fraude. Por eso le pregunto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué no lo proclaman al mundo? Pero por lo que te estoy diciendo, porque efectivamente necesitamos que todo se aclare, ser muy cautelosos con lo que pasa en Venezuela. Te recuerdo que nosotros tenemos además asilados allí, hoy bajo la custodia de otros países y tenemos que ser muy cuidadosos, más allá de lo que consideremos que haya pasado en Venezuela. Preguntarle, ¿cuál es la postura del gobierno sobre esa denuncia que se está haciendo en los medios de comunicación por presuntos malos tratos del expresidente Alberto Fernández sobre su mujer? También una fundación acaba de presentar una denuncia conjunta para que se investigue si hubo un caso de violencia de género. Y si no cree que hay una doble vara de medir también en los medios de comunicación. Y lo digo, ¿por qué? Porque ayer ni un solo compañero en esta sala de prensa ni hoy tampoco han preguntado por el asunto. Yo creo que es un asunto de pertinente actualidad. Estamos hablando de un presunto delito y estamos hablando también de un asunto sobre un expresidente de la nación que abanderó la causa feminista, hizo gala de lucha contra la violencia de género, cuando nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer es cumplir en su domicilio y dar elección. Y le pregunto eso porque contra el presidente actual, Javier Milei, hubo periodistas incluso en esta sala que escribieron sobre sus perros, hubo una periodista en concreto que llamó durante 30 veces al día, en una semana, al fisioterapeuta de sus perros para saber algo sobre ellos. Los colegas, cuando les pregunté ayer por qué no preguntaban sobre ese asunto, hablaban de que era la vida privada. Y yo estoy viendo que sobre la vida privada de dirigentes libertarios se puede hablar y aquí sobre la vida privada, cuando incurre un delito sobre dirigentes kirchnerizas o peronistas no se puede hablar. Si ves a doble para medir, porque aquí estamos hablando con que el presidente de la nación actual, Javier Milei, se atentó contra su intimidad, se atentó contra su honor y se violó el artículo 19 de la Constitución Nacional de Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, es un tema complejo. Nosotros, a ver, más allá de que alguna vez hemos dado alguna precisión, tal vez al principio de la gestión de la vida privada del presidente, nosotros no hablamos y pretendemos seguir haciéndolo o manteniendo esa postura, sea por tema perros, o sea por tema familia, o sea por tema cualquier cosa que sea parte de su vida personal. De la vida personal del presidente no se habla, incluso como pasó el otro día con el presidente Macri, si hay una reunión, una cena, un almuerzo, un café, en términos de una amistad, por más que intervengan políticos o expresidentes y es del ámbito privado, lo vamos a así a respetar. Eso por un lado. Por otro lado, lo cierto es que del doctor Fernández no hay mucho para decir con respecto al tema, porque es un tema que creo que no hay ni denuncia con respecto a los supuestos hechos que le aducen de violencia de género contra su pareja. Así que no hay denuncia, no hay justicia interviniendo y así la UIS debería ser por supuesto un tema estrictamente judicial hasta que se defina y a partir de ahí nosotros vamos a poder opinar. Por supuesto que nosotros siempre apelamos a que la violencia de género se denuncie, que las personas, de hecho está la línea 144, pero más allá de eso, que las personas que sufran violencia de género la denuncien y que no ocurran estos episodios, no me refiero al expresidente, sino a cualquier persona que sienta que está inmerso en esta situación de violencia que no merece ningún ser humano. Y daría, por supuesto, que estos temas, después de haber tenido tanto Ministerio de la Mujer, tanta política de género, tanto dinero que se usó para hacer politiquería con estos temas y que el tema de la violencia de género siga siendo un tema tan sufrido por tantos argentinos, por tantas personas, la verdad es que da mucha pena y mucho dolor. ¿Cuenta la Nación ahora mismo que acaban de presentar una denuncia conjunta contra Alberto Fernández para investigar si efectivamente maltrató a su pareja? Y parece ser que los WhatsApp y las imágenes que tiene en su poder la justicia, y Clarín está publicando, parece ser que son clarividentes. No me consta, pero en caso de ser así, bueno, que la justicia investigue y que efectivamente, si el episodio ocurrió, que pague, ¿no? Pero más allá del doctor Fernández, digo, cualquier persona que cometa ese tipo de aberraciones, sean hombres o mujeres, en términos de violencia de género, que por supuesto que paguen por las aberraciones que hacen. ¿Qué opinan, damas y caballeros? ¿Es así, al versito? ¡Puro verso! Violando un decreto que vos mismo firmaste. Nos encerraste a todos y después te fuiste de fiesta con la otra, con... ¿Y encima las fajabas? ¡Dios santo! Y bueno, el único periodista que zafa acá es el español, porque el resto pareciera que son todos actores K. ¿Qué opinan? Dejen un comentario. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.